Y hola amigos, soy SaintMaster con un nuevo vídeo, sin nuevo en mi canal, bienvenidos, si no también estamos aquí con Minecraft, en una nueva serie, sea una serie más o menos, no sé si corta, si larga, no sé, estamos en la última snapshot, ahora mismo, no me sé el nombre, lo siento, no me he dado cuenta, de mirarme el nombre de la snapshot, es la última snapshot actualmente, de la 1.8, vamos a ponerle de nombre, el, 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 y decís, ¿por qué le den? Muy fácil, vamos a hacer un mundo customizado, vale, todo esto sí, vale, vale, es de todo igual, no, entonces vamos a bajar un poquito el nivel del mar a 55, porque a 50 es algo más difícil encontrar agua, y es lo que quiero cambiar, vale, vamos a cambiar algunas cosas, porque chicos, los objetivos serán llenar decenas de cofres de distintos materiales, 10 cofres dobles de diamante, 30 cofres dobles de hierro, 20 de oro, etcétera, entonces vamos a ponerlo hasta aquí, 30, aquí 20, mena de hierro, 25, 12, mena de oro, 12, 10, he dicho 10, vale, mena de diamante, tengo que subirlo a 10 también, esto vamos a ponerlo a 12, y la pislazo le vamos a ponerlo a 7, y esto a 8, vale, eso vamos a subirlo más, hate a 30, y eso vamos a subirlo a 25, este también a 30, este a 32, 64, 128, perfecto, vamos a hacer esto, y comencemos con el nuevo mundo de LDN, venga, vamos allá, esto diréis, pero va a haber mucho material, pero ya, como ya os he dicho, vale, por un momento me ha parecido ver un pico de diamante en mi mano, o sea, no me ha parecido verlo, al principio me ha parecido verlo con un pico en la mano, bueno, da igual, luego me haré cuando edite el vídeo, pues os digo, o sea, si va a tener muchos materiales, por supuesto, pero el objetivo, como ya os he dicho, será llenar decenas de cofres dobles, o sea, 10 cofres dobles de diamante, haced cuentas, chicos, lo veis, el mar está bastante bajo, va a ser difícil encontrar agua, en este caso no, porque aparece justo al lado del agua, pero vamos, en otros mapas que he hecho como pruebas me ha costado encontrar un montonazo, pero bueno, vamos a ver, venga, cojamos madera, vamos a atar a este árbol y ya empezamos a hacer las cositas, perfecto, con 10 de mayo tengo suficiente haciendo inventario, joder, con los logros, me ponen de los nervios, a ver si cambian eso una vez, cada partida nueva, uy, manzanilla, mejor, perfecto, perfecto, tengo una manzana, mucho mejor, o sea, no entiendo por qué cada partida nueva que empiezo tengo que conseguir los logros, o sea, no entiendo, en serio, vale, vamos a empezar a pijar, que es lo primero que hay que hacer en Minecraft, voy a hacer y ya las semillitas, como he hecho esta piedra, que panazo, es lo que quiero, vale, ya sabéis chicos, que en las escaleras siempre vamos a hacer mierda, carbón, no voy a encontrarle talla carbón, ni esto, maldito sea, Vale, vamos a empezar a hacer cositas Como un pico de piedra Una espada de piedra Y una azada de piedra ¿Por qué una azada de piedra al principio? Porque quiero tener comida Más pronto posible, así que Vamos a replantar el árbol Ahí tengo esto Vamos a dar semillas Esos, semillitas, semillitas Tres semillas, hacemos alguna más Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Vale, vamos a coger tierra Tierra, tierra, más tierra, más tierra Y vamos a bajar hasta ahí abajo Vamos a poner... Uy, mira, abejas Me acaben, puedo dormir Lo siento, chica, no puedo girarte Solo puedo mozarte No tengo al mismo hierro Y el último Y además subo a nivel uno, me parece Sí Vamos a colocar esa tierra aquí abajo Y como podéis ver, pues el nivel del agua es ínfimo Es muy pequeño Bueno Bueno, sí, bueno Vale, bien Vamos a trabajar la tierra Vamos a dejar nuestra trabajada Que se humedezca Que se humedezca Ahora voy a poner las semillitas ¿Cómo os he puesto otras buenas entidades? No me decía No sé, la verdad No he puesto nunca si crece más rápido Porque pongas así o no Entonces fuera Pero vamos, yo pues acaso No necesito uno más Perfecto Vamos a seguir trabajando Vamos a ver Esto por aquí Esto por aquí Ah, y siento chicos Si no subo últimamente muchos vídeos Estoy Es el último trimestre ya de curso Estoy con los trabajos Con el estudio Y todo eso Pues estoy un poco ocupado Y no Pues no puedo subir muchos libros La verdad Empiezo a tener hambre Vamos a coger el carboncito Carboncillo Cilio Cilio Como podéis ver Pues el carbón también Voy a hacer cofres Pero no de carbón Si lo puedo hacer que es de carbón Depende de los materiales Que acabo encontrando No sé si haré Cofres con Minerales en sí O con bloques de minerales Eso depende de los materiales Que encuentro al final Si veo que encuentro muchos materiales Pues haré Decenas de cofres Con bloques De diamante De oro De hierro O simplemente con Hierro, diamante y oro No voy a hacer así trampas No voy a hacer O sea No voy a hacer simplemente Eso Simplemente el objetivo es ese No es un de nivel No es matar a Wither Si me aburro mucho Lo mataré Pero no creo Vamos El objetivo Ya sabéis Como os acabo de comentar Pues es ese No lo quiero Pues lo pongo ahí Es llenar cofres Y cofres Y cofres Por algo se llama El Edim Porque hay recursos Casi ilimitados Pues le da Hay una armadura Sin intentar encantarme cosas Sin matar algún pueblo Ojetivos normales Y eso Tengo suficiente manera Para hacerme una cama Si voy a hacer una cama Y un cofre A ver Un cofrecito primero Vale Y ahora una camita Así Vamos a ponerle el cofre Vale Y la cama Aquí Perfecto Vale No puedo hacer todavía El horno Muy listo Seguro Un horno sin piedra 6, 7, 8 Y voy a cogerme 1, 2, 3, 4, 5, 6 Para hacerme más picos de piedra Y 1, 2 Para hacerme otra espada Así que chicos Siempre me gusta tener En el inventario 3 o 4 picos Las espadas Siempre Por si acaso Se me ha gastado una cosa Siempre tener A menos recursos Vamos a hacernos otra espada Aquí veis que nos sobra Para otros 2 picos Vale Así Y así Esto aquí Esto aquí Esto lo vamos a dejar aquí Vamos a ponerle la manzana Vamos a dejar aquí Esta piedra de aquí La madera Y vamos a seguir picando Un poquito de carbón Y a ver si encuentro Hierro Y todo eso Ya Hablando de hierro Bueno Vamos a ver Coge el carbón Carboncil Yoil 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 No sé No sé si después De este vídeo Tendréis Otro De Dos locos con mod La serie que estoy haciendo Con de matriz 460 Si no lo tenéis hoy Lo vais a tener mañana O sea Lo voy a subir entre hoy y mañana Ahora como les digo Estoy bastante ocupado Tengo En cuanto termine este vídeo No voy a poder meditarlo Me tengo que poner a hacer deberes Tengo un trabajo de biología Tengo que hacer Pues De japonés Pues sí Estoy japonés Ya lo sabéis Ya cambio de japonés Tengo que hacer deberes de lengua Estudiar Tengo un montón de cosas Tengo mañana un examen Estoy bastante ocupado Últimamente Y no No tengo tiempo para dar vídeos Lo siento Hoy en vacaciones Seguramente tendréis Pues un día Llega dos días A lo mejor Dos días seguidos Tendréis vídeos Cosas así Pero hasta vacaciones Seguramente no No tendréis el vídeo Como vais a ver ahora Seguramente Vale Digo Yo he subido el rango Para que solo me des Tres Vale Aquí tengo que poner Más Aquí este Lo tengo que quitar Si no me dio la cabeza Y este también Vale Bien Vamos a poner a fundir el hierro Vamos a meter eso ahí Necesito madera Para hacer más torchas Llego de ocho Vale así Bien Perfecto Bueno Pues vamos a Ver que más Vamos a hacer Esto está creciendo Vamos a hacer un hacha Por ejemplo Vamos a haceros Por ejemplo Un hacha No me suelo hacer palas Pienso que es una pérdida de tiempo A menos que sea una pala de diamante Porque si no no dura Ni nada Esto aquí Esto aquí Y donde siempre me gusta poner una antorcha Es Aquí Así que es genial Que hay todo Totalmente Con Con dinero Es decir No Es Simétrico Tampoco la palabra que busco Pero bueno Parecida Ah Ah si Ahora me acuerdo de la palabra Cocheles Ahora me acuerdo de la palabra Maldito O sea Memoria PC en funcionamiento De que si Bueno Ah también Ya que estoy Hablando Os comento un poco de todo No se si alguno de mis suscriptores Conoce a Mi amigo De Chambler44 Es colega mio De Igual que Marielusa También es colega mio De Chube Morro Bueno Todos estos Pues Va a empezar a subir vlogs Ha empezado ya Ha subido un vlog hace poco Y bueno Pues No odio que os suscribáis a él Y os voy a dejar el canal en la descripción El que quiera se pasa por su canal El que no quiera pues no Yo por supuesto No os pienso obligar A que os suscribáis a él ¿Vale? Eso es ya selección de cada uno Y bueno Como podéis comprar Así que coger un montón de hierro Bueno Simplemente Al que le gusten sus vlogs Pues os podéis suscribir Os podéis dar like Lo que quiera Yo por supuesto No os pienso Como vuelvo a decir Nos pienso obligar Porque aquí cada uno Se suscriba Lo que le da la gana Y bueno también Ya que estamos por dejar Cosas en la descripción Os voy a dejar mi Twitter Porque Así estáis informados De cuando le ha subido algún vídeo O si hago un directo Pues seguramente Daré un directo por especial 200 subs Si llego a 200 subs algún día Esimismo Mode on Pero bueno Pues que Al final Acabo todos los youtubers Estuvieron el 200 subs En alguna vez ¿No? Y menos también Bueno Me dura un poco el catarro O sea Me fastia bastante Bueno Cuando me cojo la Así Estoy con gripe O con catarro Me dura Bastante Yo entiendo por qué Mi sistema inmunológico Está de vacaciones Está ahí De fiestuki Taka 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 tiki Y ahí no No trabajan ellos No me cuesta recuperarme Lo que no está escrito Lo que está escrito Pero En la época De la Edad Media Que no se tardaban Escribir Copistas Eso sí que da trabajo Y no lo que tenemos ahora Ahora tenemos unas comodidades Chicos Con el ordenador Con la máquina de escribir Que tuvieron La gente No sé si alguien Ha intentado O sea Escribir Un libro A mano Yo sí ¿Vale? Yo he escrito Una novela corta A mano Me voy a estar Entonces Bueno Necesito para nada Estoy escuchando Una araña por ahí Eso no me gusta ¿Vale? No me gusta Esa araña Para nada Ni en la realidad Ni en Minecraft En la realidad Mucho menos Voy a dormir Se me va a pedir A pasar la hora Vale Y va Lejos al Pacífico No hay monstruos Por ahí Vale Vamos a meter Más hierro Por aquí Más carbón Vamos a coger Este hierro Vamos a hacer Un pico de hierro Así Así Vale Vamos a colocar Bien las cosas ¿Vale chicos? Así es que Tenemos muy Colocado el inventario Vale Esto por aquí Esto así Esto así Hasta aquí Lázal aquí Bueno Necesito todavía Esto así Esto así Esto así Vamos a poner Más madera A ver ¿Cuál va a salir? Sube Ahora Tengo que ver Cómo están los cultivos Porque tienes que tener Ya un hambre No me voy a matar Al matar Al Como dice Cristian Dislexia No me voy a matar Al matar Ahora Un par de esqueletos Porque esto no crece Y no me voy a matar No me venía mal Tener polvo de hueso No sé cuánto llevaré grabando Pero vamos Voy a grabar un poquito más Y ya lo vamos a dejar aquí Como podéis comprar Pues El primer crisolio Ya voy a tener bastante hierro No voy a tener tanto hierro Como me esperaba Pero vamos ¿En cuál altura estamos? Bueno Estamos en una altura No me guío bien Con este nuevo A71 Vale Este nuevo Efecto No me guío bien No estoy acostumbrado Bueno pues Como os digo Pues seguramente En el cuarto episodio Pues ya tendremos materiales Que nos sobran Este cuarto o quinto episodio Si tenemos suerte Con la suerte que tengo yo Pues no No tendría Vale Bien Esto por aquí Sabéis de lo que voy a hacerlo Por supuesto Lo sabéis Para tener por lo menos Algo de equipación Perfecto Una espadita No me va a venir nada mal Ahí ¿Es verdad para hacernos un pico? Sí Otro pico más Así Y esto Así Vale Lo rellenamos Guardamos cositas Vale Pero ya que estamos Vamos a hacerlo bien Las cosas Y no vamos a Dos no Vale Nos dan Cuatro palos Cuatro palos con cuatro carbón Vale No tengo nada que guardar Y vamos a seguir bajando A ver que nos encontramos Y prácticamente Vamos a cortar dentro de poco Estoy usando Una cueva En una cueva Vamos a encontrar Muchas cosas Diamante incluso Seguramente Si se está suficientemente Baja la cueva Vamos a encontrar Diamante Y bastante además Resto Noro Lapislazuli Vamos a encontrar Bastantes cosas Lo digo yo Vamos a ver Pues si esta serie Tiene éxito Pues seguramente Cuando termine El eventos En que el objetivo Sea llenar Yo que sé En vez de llenar De cofres Cientos de cofres ¿Será una serie larga? Por supuesto Pero vamos El que le guste verla Pues la verá Y el que no le guste Porque no la vea Como dicen muchos youtubers Como digo yo también Si no os gusta un vídeo Para que lo veis Para darle dislike Porque hay gente Que ve un vídeo Simplemente para darle dislike Es algo que yo no entiendo Que muchos youtubers Tampoco entienden O sea No entienden Si no os lo entienden Quienes Los cracks O a lo mejor Es que siquiera ellos Lo entienden Y si me enteran Pues como soy Los haters Vamos Yo me enteran Dislike ¿Por qué? Porque si No hace sentido Darle dislike Si no te gusta un vídeo No lo veas Y ya está Y se acabó El problema Pues si le das dislike A un youtuber Le fastidias O a un youtuber Que le dices dislike Pues Fastidia mucho A todo el que vea este vídeo Y que le vaya a dar dislike En serio Pensad un momento Antes de pulsar el botoncito Si vosotros estudiáis un canal de youtube Os gustaría que sigan dando Dislike todo el rato Pues ya la mayoría de mis vídeos Tengo un dislike O dos Y A eso me huele a haters A simplemente dar dislike Porque si Por darle Porque en un vídeo Que haya likes Y un dislike solo O dos dislikes En casi todos los vídeos Si me dices que es un vídeo Que tiene que ser siete dislikes Y no tiene likes casi O no tiene likes directamente Pues bueno O sea que es un vídeo malo Pero Que a la mayoría de la gente le guste Y a una persona o dos no No lo entiendo La verdad Carbón sí que no va a sobrar Carbón sí que vamos a hacer Sí o sí No de No de hacerlo Cofres de bloques De carbón Y vamos a terminar de picar Este carbón Y vamos a dejar por aquí Yo creo Bueno pues Vamos a dejar aquí Y bueno No empiezo a hacer nada Fuera de cámara O sea va a ser todo Sin cortes Bueno A menos que venga alguien Molestar Mis padres Vale No he hecho nada Y bueno Pues vamos a dejarlo aquí Y nos vemos en el próximo episodio Venga Adiós